Don Leo, ¿le gusta la cerveza? Me encanta la cerveza. ¿Le gustan los frutos rojos? Claro. Vamos a estar platicando de las exportaciones en cuestión de minutos. Bye, tía de Mateos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juanma, y buena mitad de semana para todos ustedes. Vamos a hablar también de los delitos que se han registrado en muy poco tiempo en contra de las mujeres aquí en la Ciudad de México para que se quede con nosotros. Daniel Obregón, buenos días. Bye, tía de Mateos. Así como en varios estados del país, en Tabasco, la escasez de agua es un martirio para casi seis... Desde hace ya algunos días se ha hablado mucho sobre los precios de la... Y bueno, hablando de mejores oportunidades, la Ciudad de México continúa siendo la entidad con mayor competencia. En Torreón, allá en Guahuila, continúan las labores de rescate por el trabajador que quedó... Mañana con siete minutos antes de marcharse. Hay que hidratarse porque el calor continúa en casi todo... Esta semana le informamos sobre tres tiroteos registrados en Estados Unidos durante el fin de semana y... La violencia no solamente se expresa a través de ese tipo de hechos, de los cuales relataba Daniel Obregón. En el periodo de 2012 a marzo de 2022, el Consejo... Y en los últimos años, los productores de plantas le han dado preferencia a las que son más pequeñitas. ¿Por qué? Aquí se lo decimos. ¿Qué ha existido en cadena nacional? Ese lo tiene hechos aquí entre nosotros. Estamos justamente ahorita viendo los números. Felicidades, amigos. Oigan, regresamos, por supuesto, con más información. Pues sí, yo no sé. Los fanáticos de Timbiriche deben estar tristes porque después de varias giras de La Diosa, al parecer, el final de esta banda está más cerca que nunca. Pero eso sí, la agrupación pretende despedirse. De la mejor manera y con sorpresas. Bueno, para todos los coleccionistas que vayan sacando los ahorros, ¿no? Sí, sí. Oigan, el ciclismo de montaña es un deporte que requiere... ...másculino. Entonces, verlas a mujeres haciendo ese tipo de cosas me parece maravilloso. Respect, respect, respect. Hay que amarse mucho y amarse muy poco también como para andar en esas cosas. Pero bueno, oigan, gracias por participar con nosotros a esta pregunta que les habíamos hecho desde ayer en la noche en nuestro Twitter. ¿Cómo han modificado su alimentación? Así ya terminamos, nos enlazamos con nuestros amigos, compañeros, hermanos. Nos conocemos de verdad desde que teníamos 11 años todos. Así que bueno, pues... Por la televisión, sí. No, por la televisión. Íbamos en la misma escuela y demás. Ya les dijo viejos.